Hola que tal, eso era Morad, la canción se llamaba Cuando Nadie Me Ve y ahora que me veis, bienvenidos, esto es Estudio Zero Bueno, vamos a comenzar con la buena música y esto es algo... ¿Esto qué es? Esto es Let You Go de Jem Blazer y con él empezamos hoy ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! 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 To face her eyes in tears Spent a long, long time away Since you're gone, I think you've grown You live another life And I'm sure she feels the same way When you talk on the phone You've got nothing to say How long, how long can you do this? How long, how long can you stand there And get hurt Right here How long will you be here? Holding your head up high You've got a long, long ride Tonight Since you're gone, I think you've grown You live another life And I'm sure she feels the same way But when you talk on the phone Get hurt Get hurt Get hurt Right here You say, how long, cuánto tiempo de Mama Pool Y cuánto tiempo, cuánto tiempo hacía que no poníamos aburrido cósmico Pues aquí nuestros amigos de aburrido cósmico Van a sonar ahora para ustedes Esto es Vuelta de Campana Seguimos Quieres lo que no puedes Y además, aquí no debes ir de nuevo atrás Lloras sin tener ganas Y sonríes solo de madrugada Estamos atrás de nuevo Amas como las malas Y desapareces con tus negras alas Hoy, atrás de nuevo Tu furia pervertida Haces tragos en mi vida Ya vas atrás de nuevo Y si te salen ganas De solo esperar Das vueltas en la cama Que sean de campana La puerta de atrás No es un lugar Para decir adiós Quieres lo que no puedes Y además, aquí no debes Tú, ponte atrás de nuevo Y después de escuchar a nuestros queridos aburridos cósmicos Vamos a seguir un poquito más con Extática Esto se llama Hoy y siempre Y suena así Reproches como cuchillos bajo la almohada Las noches, largos pasillos que recorrer Tu boca, ginebra seca, cara importada Mi boca, solo la mueca que hay que esconder La mente, cosiendo a gritos esta locura La gente, con pajaritos aún por parir Amores, que naufragaban en la basura Rencores, que se quedaban siempre a dormir Quizá no fue tan cruel Quizá pasé de largo Sin probar lo más amargo Del lenguaje de su piel Quizá no quise ver Que bajo esa almohada No había nadie, no había nada Que hoy y siempre será ayer Será ayer Será ayer Quizá no scary Quizá no difícil ser Quizá no sé Quizá no ese Quizá no concern Jojo Nada Civic Quizá no No hayNet socially Gracias por ver el video. Sonrisas que mutilamos de tantas fotos, repisas que rellenamos de soledad, amantes que nos pagaron los platos rotos, cantantes que amordazaron su vanidad. Quizá no fue tan cruel, quizá pasé de largo sin probar lo más amargo del lenguaje de su piel. En la espalda, la pasión bajo la falda, sus caricias son franquicias. Ya no quise ver que bajo esa almohada no había nadie, no había nada que siempre ser ayer. Será ayer, será ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, tendrás que espalvilar y todo empieza en ti Yo te quise como a nadie y no aprendí Tú me engañaste como a todos, es hora de exigir Es hora de elegir y tirar de golpes cada puerta No, 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 dejar de correr si todo sigue igual Y romper sin más todas las reglas Desobedecer Si nada va a cambiar Y tirar golpes cada puerta Cada puerta Dejar de correr si todo sigue igual Si todo sigue igual Y romper sin más todas las reglas No, no, desobedecer Si nada va a cambiar No, no, desobedecer No, no, desobedecer Si nada va a cambiar